didáctica y muy armoniosa que nos podemos encontrar en el día en el día en el campo. Permitir el uso del agua a personas sin derecho otorgado, distribuir el agua a usuarios con deuda, por tarifa o por distribución económica. ¿Por qué le voy a dar, a ver amigo, solero, ¿por qué le voy a dar agua a aquellas personas que tienen deuda? Pónganse a mí, por favor. A las personas que tienen deuda no se les puede dar agua porque no tienen derecho, son morosos y por tanto no tienen derecho a recibir una notación de agua. Así es. A ver, a los amigos de la Junta. Amigo. Sí, tal conforme lo dijo el asambleo de la Pascura, bueno, si son morosos, no tienen derecho de agua porque están debiendo, no tienen necesidad para poder cumplir también las organizaciones de usuarios, y al menos nosotros que hacemos uso de energía, es caro, tenemos que cobrarles para poder cumplir con el recibo deuda. Muy bien, se le agradece a los representantes de la Comisión de Usuarios de Agua, por su juicio, y de la Junta de Usuarios de Agua, perdón, Junta de Usuarios del Distrito de Río de Tumbes, por las opiniones vertidas. Y finalmente, incumplir con el programa de distribución de agua aprobado. Por eso es importante los programas de distribución de agua. Ahora, infracción de información o documentos requeridos por la Autoridad Nacional del Agua. Esos son considerados como infracciones leves. Finalmente, supervisión y fiscalización. No convocar a Asamblea General para el proceso electoral. Negarse a publicar o retardar algunos resultados o alguna información. Negarse a implementar, retardar la implementación de medidas formularas por la OMP para los procesos electorales. No realizar los actos de adecuación de los estatutos. Lo que le hemos entregado a nosotros como Autoridad Nacional del Agua es un modelo de estatuto para que ustedes, junto a toda su directiva, lo analicen, lo construen, y si lo creen conveniente, algunos datos que hay importantes realizadas por la Autoridad Nacional del Agua. Siguiente. También tenemos el programa de extraordinario fortalecimiento que estamos realizando. ...de agua, a fin de que realice de forma eficiente y eficaz y oportuna las funciones que asigna la ley. Nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, estamos preocupados por fortalecer al nivel de todo el país a todas las organizaciones de usuarios, a toda la Junta. Y aquí en Tumbes no es la excepción. Es por eso que esta tarde agradecemos la presencia del presidente, aquí de la Junta de Usuarios, de todo el personal de la Comisión de Usuarios de Cuarto El Pura, personal técnico, administrativo, usuarios también aquí presentes. Porque eso nos va a permitir mejorar, ayudarles en cuanto al funcionamiento y al desempeño, que es un objetivo fundamental. Asimismo, para que a través del mismo logren la eficiencia, sean eficaces y realicen oportunamente algunas funciones que de repente, por desconocimiento, no se han venido ejecutando bien. Eso nosotros, como ANAP, lo estamos promoviendo, lo estamos realizando. También, otro objetivo de este programa de fortalecimiento que se está dando a través de estos eventos de capacitaciones y que quedó como acuerdo el día 30 de abril, cuando realizamos con las 21 comisiones de usuarios, ahí en el local de la Junta, donde el presidente y todo el personal directivo técnico y administrativo estuvo, quedó como acuerdo que se facilitara la réplica para ayudar en el proceso de adecuación de las actuales organizaciones de usuarios para que alcancen este nuevo régimen legal establecido por esta Ley 30.15.7, asimismo, Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua para la Adecuación de sus Estatutos Siguientes. Tenemos plazo hasta el 31 de octubre de 2015 para acogernos. Todas las organizaciones que aún no nos hemos acogido tenemos plazo hasta el 31.